Y te enamoraste de un músico Ah si, aquí con el rock and roñero Tu vienes así del DF No, Hojas, Britas, Alicantes, Pintos Cuando llegaste? Bueno yo salí de México más o menos hace 20 años por ahí del 94 A principios del 94 ¿Ya habías armado algo allá? En México, DF yo tocaba con bandas punk Yo era punk rocker De 1883 ¿Con quién tocabas? Anduve con El Podrido y sus gérmenes Anduve con Colectivo Cabotico Fui fundador de Vómito Nuclear Junto con los hermanos Yo me acuerdo los gorditos De ahí del bar El Bohemia de los Reyes La Paz Y te tocó toda esa escena punk Si claro Era el nacimiento del movimiento punk en México Si Y además Incipiente Pero la verdad propositivo Porque hacían bandines Había colectivos Si claro Yo de hecho hice uno Que se llamaba Ya te me acuerdo que se llamaba Bueno hice como dos números Y ya después llegaste acá Y cuando empezaste a tocar aquí? Pues yo aquí en Tijuana Pues yo me vine tocando En la calle En el tren Donde pudiera Atravesando todo México Mira O sea no había la intención De que te fueras hacia el otro lado? No la verdad no Pero de hecho yo siempre tuve la intención De regresar con instrumentos A México Con un equipo Y... Porque ya sabes que México Se carece de todo eso Ajá si O sea que Hay que ingenierarlas Para hacerse tu guitarra eléctrica Tienes que conseguirte la pastilla Tienes que Comparte un amificador Lo que puedas Y te quedaste acá? No me fui para Los Angeles Allá anduve tocando Con Pacheco Blues Andromeda 2001 Con La Bandera Que ahora son bandas subterranas De México DF Ajá si Ajá Y bueno pues eh Este... Y cuando empezaste a... Cuando se empezó a armar esta banda? O cuando te integraste? Ah me integré hace 3 años Más o menos Que nos conocimos en... En una fiesta Bueno ya nos habíamos conocido antes Pero... Nada aquí con su grupo Y nada más de vista No? Hasta que nos volvimos a encontrar Hasta que nos volvimos a encontrar Y... Ay hola hola pues Pero... Y como que fue el año nuevo Para nosotros dos Ah mira Jajaja